Me tienen que decir Países de Europa Empieza Michelle Suiza Italia España Alemania Suecia Uy, espérate, espérate Ahí ya perdí Tiempo Pa' adentro con tus lentes ¿Qué haces Michelle? Espera, espera, espera No, así no puede, así no ¿Qué haces Michelle? Michelle No, no, Michelle Tienes que entrar Se ha quedado ahí atascando Ahora sí Al medio Vamos Tres, dos, uno Vamos ¿Quién entra? Muy bien Entra Jacobo Es que nazi Muy bien Me tienen que decir Nombres de verduras Empieza Corina Ay, pero Michelle Las verduras de ustedes son distintos Sí, son distintos, chicos Bueno, este La papa Papa El poro Apio La berenjena Cebollín La coliflor Este, la zanahoria es una verdura aquí Sí, sí, amor El brócoli Cebolla También La caigua Cebollín Ya dijiste tú Ya dijiste, tres Yo dije cebollín Dos Ah, dije apio, apio, apio Ya dijiste Ya dijiste Uno, pero Ay, concha, le vale, espérate Tiempo La vainita Las alberjas El chapayo Entra Rafael ¿Qué hace Rafael Cardoso? Rafael No, pero con Wexsut No se puede con Wexsut ¿Qué hace Rafael? Matías Con Wexsut Michelle voy a usar lentes, pues Con Wexsut no se puede, Matías Pero Michelle usa lentes Pero Rafael No, pues Escúchame ¿Cómo vas a entrar con una bolsa plástica? Pues mira Ahí están los lentes Ya, sacate eso No, esto es una torrante ¿Cómo vas a estar con una bolsa plástica? ¡Ni, wexsut! No, Dios mío Se los pone al revés Lo hubiese dejado con la bolsa Que la estoy usando para bajar esa panza ¡Pisá! Me tienes que decir Jaco, empiezas tú Sí, Pati Nombre de superhéroes Oh, man Vamos Oh, man Yo Iron Man Sí Yo Yo dice Superman Superman El hombre en Hulk Increíble Eh... ¿Quién es? Linterna Verde Sí Aquaman Spider-Man Batman Terraplo He-Man Batichica Oh, espere Spring Pero mujer puede He-Man, ya dijo He-Man Gatúbela, Gatúbela Ya, Gatúbela Yo ya dije Gatúbela antes ¡Fuera! No, no, no Nadie dijo Gatúbela ¡Fuera! Oh, ya como... Ya se venció el tiempo Ya fue Oh, ya fue tres Ya dice He-Man Rafael Si tú hablas todo el tiempo No se entiende lo que está pasando en el juego Cuenta hasta 30, Matías Pia, ¿lo suspendemos? Por favor Me incomoda a jugar así, me incomoda ¿Por qué me dices a mí, Matías? Perdón Vamos a cambiar de categoría Nombres de mujer y no vale compuestos Empieza Yaco con la letra A Uy Amanda Ok Angie Alicia Ana Almendra Anastasia Aranza Amelia Ya dije Pena No, Amelia, Amelia Anaí Anely Analia Andy Andy ¿Qué? Andy, no, Andy Ya dijo Andy Tres Tres Dos Uno ¡Mamézca! 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 Almudena ¡Agua para el hombre increíble! Tres, dos, uno ¡Mamézca! Ay, qué frío No, no, qué bárbaro Este, no lees, te pide Michelle Entra Hugo Matías, espero que ahora que viene Hugo no digas cantantes o cosas de un carro, por favor, ¿ya? No, me tienes que decir Especies de aves Empieza Yaco Vamos Corrión Eres Avestruz Codorniz De muelle Cóndor Águila Zayto de las rocas Alcón Gallina Periquito Gallo Loro Pollo Gallina 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 dijo Gallina dijo ¿Estás seguro? Sí, tres Codorniz Ya dijiste tú Uno Codorniz ¡Cierto! No fueron cosas de carro No fueron cosas de carro, Yaco Gallina dijo Hugo Sí, Gallina dijo Hugo Agua para el capitán de la ley No se quiere mojar el toto, dice No, quiero Quiero Porque lo ayudas a él Yo Esta vez no fueron peces de carro Loro, ya Loro, Loro Ya dije Loro, ya te equivocaste Ya, con quién es que traje Voy a ser como Michelle ¿Qué cosa le recomendaste tú? Paloma Ya, tres Dos Uno Peor dice Peor Terminó el juego Y lo han ganado Las Cobras Candidá del lado, Rafael Cardoso Entonces Ay, no, a mí no Arriba Maldito A ver Sale Uuuuuh Diez otra vez Por el amor de Dios Diez puntos ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué? René Está bien igual Ni el puntaje Ni el puntaje No tiene voz, pero habla igual ¿Y qué quieres? Yo soy calladita No, mamá Dale pie Estamos listos para jugar, Mati Se viene De cabeza Ay, ojalá que este Este juego, digamos Lo ganemos los leones, ¿no? Algo Algo Por el día de hoy Se enfrentan Ignacio Y Hugo Vamos Hugo Vamos Ignacio Perfecto, chicos A colocarse entonces Listo, Mr. G A su cuenta Aparecerá la imagen Vamos ¿Viste? ¿Sí? Tres Dos Uno Va A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Un coche de bebé ¡Sí! ¡Torta! A ver A ver Uuuuuh 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 No, no, no Ya, 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 ya Uuuuuh Uuuuuh Ya, Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Natalie y Corina Ahora que son Pinky Friends ¿Dónde está Corina? Corina Junto para los leones Patricio y Facundo Listo, Mr. G A su cuenta aparece la imagen Tres Dos Un Opa ¿Qué es? Es un delfín ¡Sí! Vamos, guacho ¡Oye! ¡Oh! ¡Qué horrible! Bueno, turno de Melisa y Kina A ver Melisa y Kina Entonces ¿Dónde está Meli? Despacio Kina Acuérdate que eres campeona Del mundo ¡Sí! Vamos, mil chiquichis Tres Dos Uno ¡Va! Uy, ¿qué es? Eh, una batidora ¡Sí! Torta para Quina Ahí va Uy, 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 uy Uuuuh Muy bien Muy bien Punto para los leones Eric con Greg Ahí está Vamos El más guapo de las cobras El más carismático El más culto El más culto Greg Peña Muy bien Perfecto Entonces Mr. Chia Tona Manos atrás Manos atrás Mr. Chia A su cuenta Tres Dos Un más A ver Una zapatilla ¡Sí! 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 El pelo, el pelo El pelo, el pelo Michelle y Brent No, Michelle Michelle, no Michelle y Brent No, Michelle No puede Michelle 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 La lente no la puede No, Michelle No Michelle Escucha Para el juego Está bien Pero si perdieras Tenías que sacar todo Lo que pasa Es que yo tengo Una infección En ambos ojos La primera Conjuntivitis Si me saco Uno se me va para acá Y el otro se viene para acá ¿Se cambian los ojos de lado? O sea, como que me arde Y me duele Todavía no sabemos Si vas a perder Bueno, no sabemos qué va a pasar Ya Muy bien Si ocurriera Tienes que quitarlo Perfecto, Mister G a su cuenta Tres Dos Uno ¡Pam! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Audífono ¡Sí! ¡La torta! ¡La torta! ¡Ah, no! Por gusto se puso los lentes Ahora sirve perfectamente bien A ver Ahora mejor A ver Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Uy, son amigas Se enfrentan ahora Yaco y Rafael A ver Mano atrás Mano atrás los dos Rafael Y Yaco Tres Dos Uno ¡Va! Yo regresé Yo regresé Regresé El señor no Veamos la repetición A ver ¿Hay repetición? ¿Tenemos repetición o no? ¿Sí? Lo que cuesta es la intención, Yaco Levantaste No, no, no Hice esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, por favor Queremos ver la repetición ¿La tenemos ya? Ahí está, ahí está A ver, a ver ¡No, va! ¡Ah, no, no! Iguales, ¿ah? Iguales, iguales, iguales Vamos Repetimos 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 Ah, no, ya Yaco asumió Era un caballero A ver, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No sabe? Oh, ya me desapareció Ah, no le podemos dar el punto No, no le podemos dar el punto No le podemos dar el punto Ya, de nuevo Vamos Mr. G Vamos a quitar el punto Hace puesta Tres, dos, uno ¡Va! Le dio a la mesa ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Una palmeta! ¡Sí! Le dio a la mesa Quiero que quede claro Que los dos quedamos Que iban a ser dos tortas Ah, perfecto Muy bien Ay, Rafael Una vez Eso, eso Vamos a rafarnos por la liga Qué lindo baila Qué lindo baila Eso, eso Vamos Va una, va una Toma Cuidado con el competente Muy bien ¿Eso vale? Se enfrentan Eso vale J, J, J Y Angie Uy, ah, no La negra viene tipo boxeadora Tranquila Está calentada ¿Cómo calientas, negra? ¿Cómo calientas? Ahora que está entrenando ¿No? ¿No? Una más, una ¿Cómo calientas, negra? Vamos allá Vamos, más rapidísima Tres Vamos ahí, vamos ahí Dos Uno, va Uy Tú, tú, tú Aguanta, ella dice no Se adelantó y el punto es para ti No entiendo Ah, ya, porque hay esa trampa Ya Mi, mi Sí Solo te he cometido Loca, loca, loca Solo te he cometido Loca, loca, loca Solo te he cometido El turno ahora De Ignacio y Hugo A ver Pero antes Te presentamos la aplicación móvil Que te acercará al mundo de América Televisión Se llama ASU Con ASU en tu celular Podrás hacer llamada, jugar y ganar muchos premios Y experiencias en América Televisión También vas a poder venir aquí a estudiar Exactamente Ya sabes Descarga ASU Desde el Google Play Ahora mismo Bueno Perfecto Tú solo puedes hacer eso Y yo no en este momento ASU, no, con esa voz no puedes Mister C, vamos Mano atrás, Ignacio Vamos Un buen título de los tres Dos Uno Va No, pero media hora antes Apretó Ignacio Media hora antes Sí, media hora antes Repetición Repetición, repetición Los dos a la misma vez No, 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 queda la repetición Claro A ver Están apretando sin fe Claro Vamos Un buen título de los tres Dos Uno Va Ni siquiera había aparecido Pero Hugo también No, no había aparecido Hugo también De nuevo, de nuevo Repetimos Repeticua Vamos, Mister G Listo Tres Dos Uno Va ¿Cómo se llama? Wisin No No ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pará El pelado de Pará, el pelado de rápido Ah, punto para nadie ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Es La Roca, claro La Roca Pero quería ver si era el nombre del actor Muy bien Cinco para Leones Tres para Las Cobras Al fin Al fin Los leones lo mueven así Y los leones lo mueven así Che, cheque, cheque Che, cheque, cheque Vamos, un veinte, por favor Un quince Muy bien Quince puntos Ya se viene el estreno Que estabas esperando Ven, baila, quinceañera Ahorita, en diciembre No falta nada No falta nada Vamos a ver un adelanto ¿Qué le puede robar la alegría y la ilusión a una adolescente? Anoche te has despertado gritando Eso no es normal en ti ¿Qué te está pasando, amor? Hay algo que debamos saber, hija Estoy harta de que otra tenga más cosas que yo Pero yo no me voy a conformar ¿Qué tan lejos se puede llegar por ambición? Ese hombre tiene fama de mujeriego Además, tiene varios años más que tú ¿Qué quieren? Y esta princesa descubrirá que fuera de su castillo Y lo piensa, Marquito, ¿ah? Mucho lote para ti Despera un gran amor Prométeme que nunca, nunca, nunca nos vamos a separar No te lo prometo ¡Te lo juro! No quiero verte cerca de ella Porque no vales nada No sabes de lo que soy capaz Tres jóvenes de mundos distintos Unidas por un mismo sueño Ven, baila quinceañera En diciembre por América Hoy nos encontramos con el Che Porcata Con Chuchurrito en la época de Mario Pitti y Mateo Y la verdad que te queremos mucho Porque él sufrió un terrible accidente Pero hoy está aquí con nosotros Y no vamos a acordar de las cosas malas, Chuchurrito Sino de las cosas buenas, ¿sí o no? Así es, claro que sí Hay que acordarnos de las cosas buenas Bueno, yo quiero aprovechar en estos instantes Para agradecer a toda la gente que me ha apoyado ¡Te queremos! ¡Che Porcata! ¡Lo máximo!